¿Qué es el fin de semana? ¿Tenemos allanamientos positivos, comisario? Se logró ese mismo día realizar dos allanamientos en el barrio El Milagro, con puertas coloradas, y en uno de ellos, en el domicilio de un joven de 19 años, se han recuperado, secuestrado gran parte de los efectos sustraídos. Del mismo modo, el personal policial del destacamento Las Tapias, en el día de ayer, el día de la víspera, ha controlado la escuela, el IPEM, que está acá en el barrio 21 Viviendas, ha controlado ese colegio, ya ha advertido que dos menores de edad venían con un ave de corral, con un pollo, sin vida, y los cuales, al advertir la presencia policial, se dan a la fuga, ingresan a su casa, que dista ahí de muy pocos metros. Han sido identificados estos chicos y se le ha dado participación al juzgado de menores. Anoche, esta noche también hubo un hecho de una sustracción de una motocicleta, que habían dejado estacionada en la vereda, sin medida de seguridad, también por el rápido accionar de la patrulla preventiva, se logró hacer un operativo, en el momento, y se logró el secuestro de la moto, que habrían dejado abandonada esta persona, cuando se vio ya acosalada por el personal. ¿Han comenzado algunas investigaciones a raíz de hechos contra la propiedad que se habían registrado en estos dos días del fin de semana? Sí, sí, tenemos un par de hechos en contra de la propiedad acá en zona céntrica, está trabajando desde ese momento personal de investigaciones, hay una línea de investigación importante, yo no les puedo ampliar nada más porque, como les digo, están en pleno proceso investigativo, pero somos optimistas y esperamos tener prontamente resultados. ¿Serían hechos de violación de domicilio, básicamente, y sustracción de algunos elementos de algunas casas sin moradores? Claro, aprovechando cuando la gente no está, ingresan personas, alguien está ingresando a los domicilios y buscando efectos de valor, más que nada dinero, y bueno, estamos, como les digo, tenemos una línea de investigación, hay una hipótesis, y bueno, no les quiero adelantar mucho más, pero estamos trabajando en eso. Comisario, ayer tuvieron que participar en un hecho aislado, ¿no?, novedoso, en cuanto a la acción que ustedes llevan diariamente, y ese registro de personas en el interior del lago, en el dique de la viña. Sí, ayer fuimos alertados, ahí en la comisaría de Villa de las Rosas, por la encargada y el encargado del APA 1, la gente que vive en el lugar, señor Familias Rodríguez, de que al mediodía habían ingresado dos embarcaciones a pescar, en los botes que tiene ahí el dique para alquilar, sin motor, hallemos, y bueno, logrando salir, porque a las 18 horas se registró una fuerte niebla sobre el embalse, con escasa o cero visibilidad, logrando una de las embarcaciones salir a la orilla, a pesar de que habían estado un poco perdidos, y no así el restante. Obviamente hubo una preocupación, porque se desconocía que había pasado, así que inmediatamente pusimos en marcha el protocolo de rescate para estos casos, se convocó a la gente del SER, que es el grupo especial de rescate de Mina Clavero, los bomberos de Villa de las Rosas, que tienen una embarcación, el personal policial, me hice presente yo también, y felizmente se pudo guiar esta persona, este chico joven conocido, se pudo guiar con la sirena del móvil, y bueno, y después se realizó el procedimiento y felizmente pudieron archivar a la orilla. Bueno, ha sido un fin de semana en donde no han faltado los accidentes de tránsito también, ¿no? Sí, un poco sumado a las condiciones del clima, al estado de la carpeta asfáltica, por eso la precaución y la recomendación, más que nada a los conductores de las motocicletas, que cuando está así, en este estado, lluvia, circular con precaución. Como usted dice, siempre se registra algún accidente de tránsito, a Dios gracias, sin consecuencias graves, ¿no? Por ahora. Gracias.